Poco habitual en mí, de estudiarte tanto aprendí Mi asignatura pre-femí, creo vital junto al DNI La sanción por no verte conduciendo pisos fuertes Y miedo a la muerte cuando mis musas están presentes Evoluciono como siempre, aunque te tenga en la mente Insisto tanto en borrarte, que quizás te tengo enfrente Caliente, locuente, me miente, ni no se arrepiente Poco prudente, y eso es lo que a mí me pone Por eso insisto tanto en tenerte Y es que mi bebé no me entiende Que podríamos ser los dos luchando contra la gente Mírale, mírate, tenemos el potencial Pa' rasar, pa' rasar una vez más Se me hace cuesta arriba, demasiado complicado Si ya es duro tú mi mundo, imagina ser tu esclavo Cuando llamas a tu lado, si no llamas yo te llamo Las facturas aumentando y mi móvil te ha cansado Yo pa' esto, un novato, tú eres quien pinta el retrato Tu pincel me está matando y en tu cuadro me desagro ¿Hasta cuándo te tendré que demostrar? Me pediste un para siempre y un para siempre tendrás Que yo prefiera verte, tú insistes en no hacerlo Porque sabes que así vuelvo a tomar por el culo el lienzo Recuerdo y espero que tú también recuerdes Que cuando tú eras yo no tardé tanto en cogerte Porque quería verte No podía perderte ¿Recuerdas? Es que lo mío era pa' siempre Es que mi bebé no me entiende Que podríamos ser los dos luchando contra la gente Mira, mírate, tenemos el potencial Pa' rasar, pa' rasar una vez más Es que mi bebé no me entiende Que podríamos ser los dos luchando contra la gente Pa' y da Pa' y da